El gobierno estatal lanzó la licitación para la Feria de Puebla 2024 que propone conciertos con 14 artistas nacionales y 4 internacionales. La fecha tentativa será del 25 de abril al 12 de mayo, presentándose un artista cada día en un horario aproximado de inicio de las 22 horas. Refiere a la licitación publicada por la Secretaría de Administración. Como cada año, la Feria se instalará en el Centro Expositorio de Convenciones Puebla, ubicado en la Avenida Ejército de Oriente, número 100, Colonia, Centro Cívico Cultural, 5 de mayo. El espectáculo de patinaje sobre hielo se propone en funciones de lunes a viernes en un horario de 18 horas y 20 horas, sábado y domingo y días festivos, 16 horas, 18 horas y 20 horas, con un aforo de 4.084 lugares. La duración del espectáculo será 50 minutos en una pista de hielo de 40 metros de largo y 20 metros de ancho, con la participación de 18 a 20 patinadores internacionales, así como coreógrafos y entrenadores de los artistas. Espectáculo circense. La propuesta son funciones de lunes a viernes en horario de 17 horas y 19 horas, sábado, domingo y días festivos, 15 horas, 17 horas y 19 horas. El espectáculo deberá contar con 25 artistas en escena, con duración del espectáculo de 50 minutos. La pista de circo será de 15 metros de diámetro en escenario, boca, telones, piernas y bambalinas. Teatro del Pueblo. Las presentaciones están proyectadas a las 22 horas con 14 artistas nacionales y 4 internacionales, de reconocido prestigio en géneros musicales como son pop, rock, banda, reggaetón y tropical. Para este año se propone un festival de música electrónica considerado un DJ internacional, foro cultural en la que ya se presentarán artistas locales, obras de teatro y al menos 3 espectáculos diarios durante los 18 días de la Feria de Puebla 2024. La pirotecnia entre los eventos importantes de la inauguración el próximo 25 de abril con un tiempo de duración de 4 minutos. El 5 de mayo, día de la batalla de Puebla con duración de 6 minutos y en el cierre el 12 de mayo en una duración de 4 minutos. Sanitarios portátiles habrá la instalación mínima de 185 sanitarios y 5 sanitarios VIP para el personal artístico. Para STV Puebla, Luis Castillo.